La noche brilla como el día Cuando tú estás aquí El viento canta mil canciones Que no puedo describir Porque tú, tú Llenas todo mi universo de oxígeno Y tú, tú Me hacen sentir todo lo que no puedo describir No La vida Cambia de colores cuando te veo venir Mis sueños tienen un defecto Si no te tengo aquí Porque tú, tú Llenas todo mi universo de oxígeno Y tú, tú Me hacen sentir todo lo que no puedo describir No 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 Quédate un minuto más Déjame escuchar Quédate un segundo más Déjame escuchar que yo 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 Lleno todo tu universo de oxígeno Y yo Yo Te hago sentir todo lo que no puedo describir No 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 ¡Gracias!